En un ambiente fresco y natural, las familias de Masaya ya disfrutan de las vacaciones de fin de año, un lugar idóneo en la Laguna de Apoyo, donde profesores del Centro Educativo Público Andrés Castro de Tipitapa escogieron para hacer el intercambio de regalos y disfrutar el paisaje que ofrece este lugar ubicado en el municipio de Catarina del Departamento de Masaya. Despidiendo ya este año, disfrutando de todo el aguinaldo, que nos fue dado gracias a Dios y gracias al gobierno. Para garantizar la sana recreación de las familias de Nicaragua, la Policía de Masaya realiza el Plan Carretera que se extenderá hasta los primeros días del mes de enero del próximo año. Esto como parte del apoyo a la economía y la promoción de las buenas costumbres y valores en la sociedad de Nicaragua. La cortesía, cuando vengan a la laguna, pues si toman que no hay ingresar a las aguas porque esta laguna es peligrosa. Pues aquí a veces tenemos personas ahogadas, pero porque se meten y queridos de licor. El llamado se hace a las familias al momento de salir de sus hogares, que estén pendientes en todo momento de los niños y niñas con el propósito de evitar tragedias o perjuicios a la vida de los infantes. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.